Me gusta vivir lo bueno Las mujeres, mi delirio Las parrandas, en exceso Y los carros deportivos El bucana, la lavada Y escuchar música en vivo Soy buscado por las leyes En diferentes países Aventuras con las armas Me han dejado cicatrices Pero se me recompensa Con muchas horas felices Enemigos, tengo algunos Pero no me da cuidado Porque amigos, tengo muchos Gente grande a mi lado En las broncas del oscuro Que el apoyo no ha faltado Llegadores de la Sierra Guerrero es mi estado Pero vivo acá en el norte Pa' cruzar pa'l otro lado Tengo varios pasaportes Y burlar a los gabachos Ese ha sido mi deporte Puntería con el cuerno Precisión en el volante Ser cumplido en los acuerdos Y los rezos de mi madre Aunque la muerte me enredo No ha podido levantarme Ahí los dejo Me despido Tengo clientes que me esperan Vida recia Es mi camino Hasta el día que me muera Hay billetes Hay peligro Usted sabe Si le entra Vida reica Con tu casa Vida reica представita Es mi camino El saluto Oja El saluto Lo que quiere Oja Te Voy encima de las nubes Las turbinas hacen ruido, nada más se oye un zumbido Mientras rompemos el viento yo voy haciendo el corrido Les sugiero que analicen lo que escribo Y un saludo para todos mis amigos Desde aquí de las alturas Puedo divisar mi pueblo, puedo regresar el tiempo Cuando recuerdo mi infancia también extraño a mi viejo Aquel hombre de guaraches y sombrero Nunca me voy a olvidar de ese ranchero No hay ningún impedimento para seguir con mi cuento Con un trago me relajo y acondosando contento ¿Y qué importa si vengo rascando el cielo? De la tierra yo mis pies no los despego Todavía sigo en el aire Voy directo y sin escalas tan veloz como una bala Mi vista en la ventanilla sigue contemplando el mapa Disfrutando del verde de las montañas Y lo azul del cielo así como del agua Hemos entrado a Sonora La navaja está ubicada y esa rueda tan mentada Por cierto en la carretera se mira una pila larga Son los yaquis que protegen bien su casa Indignados dicen por aquí no pasa Aquí les dejo el corrido Todavía sigo en la base Se aproxima mi destino Y mi destino era una H Como andaba muy cerquita de mi padre Estos versos los compuse desde el aire Armalagas con los tubos equipados Un pistola al cinto se debe al muchacho Su gente bien preparada pa'l peligro Los valientes por caníbal comandados Para cotorrear el mini calagrupos Y mujeres todo el tiempo le han rodeado En mis rechos muy ajusto me la paso Los panteras todo el tiempo coordinado El uso equipa y tengan mucho cuidado Buen amigo de respeto y aventado Orgulloso de mi nombre y apellido A la orden soy el mini licenciado La confianza de su padre se ha ganado Con acciones fuertes y mucho trabajo Porque el joven mueve lo que lo imagina Su fortuna va creciendo y va pa' arriba A mirar respeta mucho su padrino De su madre es el hijo consentido Los llegadores de la sierra Respetamos a mi neno sobre todo Respondemos y siempre lo apoyaremos Jefes de equipos de algunos mis compadres Es el bravo y siempre tengo su respaldo Mi tío Pollo también bravo y sanguinario Con el tigre todo está bien reforzado Tengo grandes amistades de confianza El ser que hice clavía así le ha podado El joven será ahí en mi mano derecha Se ponen las pilas bien para el trabajo No me falta y juega bien mis intereses Retifico para mi es como un hermano Fin de semana nos vamos a la playa En combos de carros los vieron llegando La banda tocaba y el muchacho alegre Pues el rayo se encontraba ya pisteando El oso y el Javier son buenos amigos Se encuentra el perímetro bien reforzado Los llegadores de la sierra El tiempo cura las penas Y el corazón las heridas Pero el recuerdo se queda Hay cosas que no se olvidan Y mientras Dios lo permita Hay que gozar de la vida Si me gusta la parranda Y brindar con mis amigos Que me toquen llegadores Mis canciones y corridos Que me acompañe mi gente Mis hermanos y mis primos Soy cabrón con los culebras Cariñoso con las damas Muy honesto en mis negocios Muy honesto en mis negocios Y muy ágil con las armas No me anden con papelitos Que es mi firma, mi palabra Al cesar, lotes del cesar A Lencio, lo que es de Lencio Y a todos los elementos El trabajo está bien hecho En la empresa familiar Todo camina derecho Me voy para mi ranchito Cerquita de Chilpancingo Para pensar en mis cosas Y para formar mi plan Por el radio doy la clave Y que nada salga mal Mi nombre me lo reservo No quiero publicidad Y al que compuso estos versos Le reitero mi amistad Cantenme lindas canciones Para una hembra enamorar Música 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 Vestido a la moda y muy elegante Siempre anda el muchacho con ropa de marca, le gusta vestir Tiene muy buen porte, se hace distinguir Será americano, tal vez mexicano Pero tiene pinta de estilo italiano Lo miran tranquilo, también preocupado A veces sonriente Así es Abelardo Yo soy de Guerrero, según la plebada Soy el Salazar, por clave el 90 la organización Me gusta el trabajo y hay dedicación Me gusta la fiesta, no voy a negarlo Seguido amanezco con grupos tomando Mujeres canciones para disfrutar Con toda mi gente Puro chimpancinco También California, Las Vegas, Nevada Me ha tocado andar Al fin da la misma si voy de paseo O hablar de negocios para trabajar También por el monte si es necesario Allá por la sierra yo me la he rifado Siempre he acompañado Yo nunca ando solo También me acompaña Mi carnal El Cholo Estaba con mucho cariño Allá por el amigo Mencho Puro busos paisano Los llegadores de la sierra El güero Bastidas Me brinda su apoyo También es mi amigo Al mallito gordo quiero saludar Por darme confianza También su amistad Con el chavo Félix Estoy a la orden También con los antrax Y con muchos más Yo no soy violento Ni busco problemas Pero me respetan Y sé respetar Vestido a la moda Y muy elegante Siempre anda el muchacho Con ropa de marca Le gusta vestir Tiene muy buen porte Se hace distinguir Será americano Tal vez mexicano Pero tiene finta De estilo italiano Lo miran tranquilo También preocupado A veces sonriente Así es Abelardo Y eso va para ti Mi compa Roseto Y puro para adelante Había una pieza En la sierra Las metralletas Tronaban Había perico Y licor Muy a gusto La pasaban Con un cuerno Entre sus manos El jefe El jefe Los observaba El festejo Es pa' su gente Pa' sus hombres De confianza Los que se juegan La vida Para cuidarle La espalda Ellos también Se merecen Pegarse A una Destrampada Con un cuadro De lavada Y botellas De tequila También Cerveza Y bucana Alegras Se divertían Y el jefe Al ver El relajo Una sonrisa Tenía Los llegadores De la sierra Pocos patrones Como él Que sale en grande A su gente Él viene De cuno humilde Eso lo lleva En su mente Orgullo De guerrero Y otra De puros Valientes Por eso Todos lo estiman Lo respetan Y lo admiran Y sin pensarlo Dos veces Por él Se juega La vida Y como es bueno El señor Hasta el gobierno Lo cuida Es chaparro De esta altura Pa' que les digo Apellidos Como una fina persona El hombre Es reconocido Por eso Con mucho gusto Yo le canto Su corrido Traigo a la escuela De un gran hombre Por respeto No digo el nombre Soy guerrero Ensecho Y derecho Mi trabajo Lo hago bien hecho Soy pieza clave En mi familia Que Diosito Me la bendiga Nunca presumo Lo que tengo Pues soy humilde Diabolengo Mi mano firme Pa'l amigo Mi respeto Pa'l enemigo Jamás he sido Mala gente Pero hay mucha Gente corriente Hay que vivir Pa' hacer historia Portarse bien Pa' alcanzar gloria Es bonito Lujo Y riqueza Sin que se suba La cabeza Pero es mil veces Más bonito Algo Que hacerle Un regalito Los llegados De la tierra En Cancún Y en Puerto Vallarta En Petatlán También en Tlapa Al lado De mis camaradas Se ponen buenas Las pisteadas Con llegadores De la sierra Y que se traigan Las bucanas Así es mi vida De tranquila Trato de al máximo Vivirla Siempre al pendiente Del trabajo Y pa'l fútbol Nunca me rajo Pero primero Es lo primero Son mis hijos Cuanto los quiero Aunque no soy Hombre de rancho Me junto con Pepe Y con Pancho Ahí muy cerca De Guerrero Donde he seguido Me paseo En la tumba De mi compadre Que se encuentra Con mi Dios Padre ¿Cómo no cantar corridos? ¿Cómo no cantar canciones? Si hacen buena La tonada Hacen vibrar Corazones Para cantar Lo que canto Creo que me Sobran razones ¿Cómo no cantar corridos? ¿Cómo no cantar canciones? Si hacen buena La tonada Hacen vibrar Corazones Para cantar Lo que canto Creo que me Sobran Razones Al hombre Al hombre Pa' ser bien visto Lo hacen Sus buenas Acciones Si un amor Es verdadero Nunca jamás Lo traiciones La amistad Se da De frente No se anda Por los rincones Llegadores De la sierra Yo no le temo al camino El camino ya está hecho Conduzco bien la carreta No me quedo Hoy derecho Para mis amigos Traigo Un corazón En el pecho Quiero que lo sepan todos Soy humilde De nascencia Mi madre es mi fortaleza Mi familia Soy la esencia Heredada de mi padre Hombre de mucha experiencia Un corazón Voy a ajustarle las cuentas Ya me tocaron la sangre Que empiece la cacería Me robaron muchas libras Traicionaron mi confianza Y por poquito me matan Traté de tener paciencia Y me explotó la cabeza Cualquiera aplica maldito Aquí conmigo se sienta Aquí hay rangos y niveles Al jefe se le respeta Máximo nivel de alerta Todos al grito de guerra No empiecen a pedir tregua Están en la lista negra Aquí estaremos a mano Y les va a costar muy caro Llegadores de la Sierra Lleve a cabo mi estrantes Trabajos de inteligencia En donde da vuelta el aire El polvo es irremediable No fue fácil encontrarlos Ahora recenle a su madre No hay fecha que no se cumpla Ni plazo que no se llegue Las traiciones llevan sangre Pa' que lo tengan presente Los que andaban con pitotes A los perros A los perros Los coyotes Máximo nivel de alerta Todos al grito de guerra No empiecen a pedir tregua Están en la lista negra Aquí estaremos a mano Y les va a costar muy caro Oscurece y amanece Ya viene saliendo el sol No sale mi chaparrita Desde el lado yo me voy Ya le di su serenata Y mi amor Nunca salió Pues que bien otros amores No borrachos como yo Los llegadores de la sierra Si me voy Vengo en la tarde Porque quiero conocer ¿Quién es el que está pidiendo Que me brinde su querer? ¿Quién es el que está pidiendo Y si acaso Son sus padres Yo los voy a respetar Pero si son sus amores Yo con él me he de matar Con él me he de matar Hoy me puse a platicar con mis muchachos Recordando aquellos años que no había para comer Les decía que los lujos tienen precio Que vivo la vida recio y un día la voy a perder Todo el tiempo me ha gustado ser realista Y en las calles ya se corre la noticia Que me quieren aprender Destapando una botella de bujanas y una bolsa de lavadas Se dispuso a continuar Hoy en día carga mucha gente armada pendiente del metal Paso las órdenes que dan Siempre firme con el señor ingeniero Todo el mundo se dirige con respeto Pues se lo supo ganar Cuantas hazañas vividas, cuantas misiones cumplidas Imponeando el reglamento del sombrero Su compadre el doble X también le brinda su aprecio Siempre al tiro con el jefe no se diga con el 20 Así mismo con todos sus compañeros Saludos para el JPR Al igual para el cabello Los llegadores de la sierra No del todo renunciado Las patrullas de civil y con cachucha siguen cuidando las calles Unas callas se miran en su cintura Que ella le lleve las suyas para que entrara en detalles Está muy agradecido con el jefe Dice trae una bandera y voy de frente Yo jamás sé de fallarle Los muchachos escuchaban a su padre Un consejo voy a darles Quiero que nunca lo olvide En la vida vendrán oportunidades Pueden llegar a ser alguien Siempre y cuando sean humildes De repente puede que el viejo les falte Mis pisadas apuntan hacia adelante Ustedes saben si me siguen Bendiciones pa' mi padre Mis hermanos también saben Que en las buenas y en las malas aquí estoy Saben que yo soy el mismo Así llegué en un convoy Ahora paso a retirarme Saludos para no ganar Soy el tucuyando al cien con el señor Destapando otra botella Con el Freddy festejó ¡Suscríbete al canal! Que las mulas no pincen en falso Porque vamos haciendo vereda Pues llevamos semia y provisiones También varios rollos de manguera Vamos a sembrar bastante mota En el mero filo de la sierra El terreno que tengo apartado Tiene buenos aguajes cerquita Pero vamos a hacer campamento En las cuevas de más arribita Pues están estratégicamente Para controlar toda la vista Por si acaso no salen los guachos Tremos cuernos y morral de parrique Armas cortas de grueso calibre Y también rifles de largo alcance Porque aquí hay que cuidarse de todo Para sacar el negocio adelante Los llegadores de la sierra A los sardos no les tengo miedo Pero siempre hay que estar prevenidos Especialmente cuando ya empiezan A apoyar bien bonito el plantillo Pues hay muchos que son bajadores Y que quieren pasarse de vivo En el cerro que tengo la siembra El boludo no alcanza a mirarnos Por un lado nos tapan los pinos Y por otro los alcantilados Hasta el gacho, el caguamo y el diablón Y el caballo que la están cuidando Ya tumbamos son seis toneladas Que en las cuevas estamos cegando Y ya toda la tengo tratada El señor me la viene comprando Venga primo a brindar con bucanas Y otra siembra la vamos planeando Música Música Sigo radicando el chilpo, sigo con mi escuadra al cinto Mi clave está reforzada así como no está mi equipo Sigo siendo el compa uno y con el jefe estoy al tiro Le reitero que estoy muy agradecido Sigo con la frente en alto, no se digan mis muchachos del cargo Que me hacen caro, tengo buenos resultados Llevo a trueno, caiga en rayos, mi bandera no la pago La lealtad es prioridad de mi trabajo Cuando se trata de vueltas y caiga lejos por tierra Ante la sierra o del desierto se levanta una avioneta Me muevo en una blindada cuando hay que agarrar las brechas Mi comando me acompaña donde quiera Los llegadores de la sierra Cada vez que voy pa' abajo tal vez de visita al rancho Llego a saludar un compa que en Guamuchilanda al tanto Saben a quien me refiero le dicen el chorobago Un soldado reclutado por el campo Desde el charco hasta la sierra tengo mucha gente nueva Por toda la ranchería mi pleba se presencia Donde quiera que me paro toda la gente me aprecia Con un hambre donde malos lo demuestran Nunca he sido presumido y así escuché en mi corrido La humildad aquí la traigo también mi cuerno de chivo Con defectos y virtudes yo sigo siendo el amigo Y por clave me dice el copachindi Los llegadores de la sierra Sentado en una hielera y escuchando un corrido Me jalo un cuerno de chivo rodeado de mis amigos Con los versos recordaba todo lo que en vida he sigo Se me calentó el terreno Me buscaban por el mafioso me achacaron Varias muertes por la prensa publicaron Y como si fuera poco hasta rifles me achacaron Me pierdo por temporadas Cuando no hay que dar en la cara Me oscurezco y no amanezco Si se trata de una chamba Yo no tengo quien me empuje Solito me aviento al agua Me gusta escuchar consejos Pero no me manden nada Cuando algo me sale mal A mi nadie me regaña Me paseo por donde quiera Con damas y camaradas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.